miren aquí anda chava 69 20 y con su hermana sara con unos patines aquí que les acaban de comprar no que comprar perdón se lo regalaron para navidad pero aquí estamos en un sacate sintético donde ellos no se golpeen y nada porque pues es muy peligroso esto para un niño 6 años y su hermana 4 años y aquí no están un poco seguro yo que lo estoy cuidando que no se pongan en la orilla pero miren que van a entrenar se van a enseñar a caminar bien y a correr y de ahí puedes comprarle sus casquitos sus protección de los codos y su protección de los de los a rodillas bien seguros y todo porque si dios quiera ya no quiera que llegan a caer en el cemento que está el cemento le dije que mejor ni siquiera se arrimaran porque está canijo primer día y yo tiene ni siquiera media hora me entiende que este pues este los están usando y no queremos que pase nada nadie quiere que pase nada porque una caída se imaginan de esa para atrás en su cabeza wow 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 no absolutamente no no se quiere eso